Empezaron a tirar balazos y entonces hirieron a uno de nuestros compañeros, incluso esa camioneta que está ahí volteada atropelló a un compañero de la juquilita. 4 detenidos, un herido de bala, un atropellado, un vehículo volcado, el incendio y destrucción de decenas de casas de madera y lámina dejó un enfrentamiento por la invasión y disputa de cerca de 800 hectáreas de terrenos entre vecinos de la unidad habitacional Sachila 2 y la colonia Guillermo González Guardado. Leticia Torres, presidente de la unidad Sachila 2, dijo que los terrenos en disputa están en posesión legal de vecinos de ese asentamiento. Venimos a rescatar y a posesionarnos de ellos porque son de la unidad y de las colonias circunvecinas. Son terrenos para escuela, para panteón, para primaria, secundaria, kinder, que la colonia desde hace más de 10 años dejó para ese objetivo. Hizo señalamientos contra los responsables del despojo e invasión. Un grupo de personas encomandados por Olivia Aguilar Nava, por Isaías Vázquez Aragón, por Renato Martínez Tomás, por Ana Pacheco Juárez, por el presidente de la Guardado que es Emilio Espinosa Morales, son los encabezados de esta invasión que hicieron aproximadamente hace como 8 meses. Los terrenos son ejidales y aprovechándose de ello, los invasores lotificaron, instalaron casuchas y comenzaron a vender terrenos. Este día, las personas que legalmente tienen la posesión de las tierras acudieron a exigir a los invasores que se retiraran, pero fueron agredidos con cuetones, piedras y disparos. Pues llega la policía, ellos se repliegan, se van, pero tirando los cuetones y las balas que logran herir a uno de nuestros compañeros. Incluso a su paso, pues encuentran a las agentes que vienen caminando y atropellan a un colono. Una persona resultó herida de bala, otra más fue atropellada por una camioneta azul que terminó volcada. Unidades antimotines de la Policía Estatal de Sachila y de la Agencia Estatal de Investigaciones accionaron para detener a cuatro personas relacionadas con los hechos de violencia. Las casas construidas de madera y lámina fueron destruidas e incendiadas luego de que los invasores se replegaron. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilesca.